Hola, amiga, hola, Carlitos. ¿Qué más, parcero? ¿Con quién? Ay, Carlitos. Ay, ¿qué es? Como Santiago. ¿Qué más, Santi? ¿Cómo más, Santi? Bueno, pues, espere ya. Santi, espere, ¿qué? ¿Quién es? Boletas. Tenemos boletas para rifa de una licuadora o de una olla arrocera. Ah, para cine. Hasta las doce y media, más o menos. Es que estamos al aire, si nos espera un momentico. ¿No espera? Si nos espera hasta las doce y media. Sí, por ahora a las doce y cuarto. Sí, hágale, hágale pues, chao. Bueno, ¿con quién hablamos? Con Santiago. Ah, Santi, ¿verdad? Venga, yo les dejo un permiso. No, unas velitas, por favor, y un vino. Ya les traigo. Dios, Santi, parcero. Bienvenido al cartel, ¿cómo vas? Muy bien, gracias. Qué buen nombre. ¿De qué lugar de Colombia llamas? ¿O del mundo? De Bogotá, Bogotá, Colombia. De Bogotá, Colombia. Oiga, qué frío está haciendo en Bogotá más que siempre, ¿no? Está lloviendo. Está lloviendo mucho. ¿Por dónde estás? ¿En qué parte de Bogotá? Eh, yo vivo en, bueno, yo vivo en Soacha, pero pues estoy ahorita en el trabajo, no he salido. ¿A qué hora salís? A ti en... Ah. Salgo a las nueve. Ah, yo a las diez. ¿En qué? Pero, ¿qué tienes? O sea, estoy hablando con el parcero, ¿qué tiene de malo? No, claro. ¿A qué hora sale? Yo salgo a las diez. Ah. Sí, estamos hablando entre parceros. Él me contó a qué hora sale, yo lo estoy diciendo. ¿Y en qué trabajas, hombre, Santi? Eh, pues yo trabajo en una agencia de viajes. En una agencia de viajes. Uy, me interesa. Me interesa la agencia de viajes. Agencia de viajes a mí se le llama al que vende drogas. Oiga, ¿puedo enviar un saludo? ¿A quién? Un saludo en especial para Jenny Paola Campos, que está ahí conectada con el cartel. Ahí le está echando los perros, Diego, el perro degenerado. Me pidieron un saludo, yo lo estoy enviando. Ahí va yéndolo al oyente, a María. A María. Bueno, Santiris, parcero, ¿para qué somos buenos? ¿Para qué nos necesita? No, mi hermano, pues, la verdad, llamo para un Detripas Corazón. Listo. Cuando parece que las cosas no van a ir muy bien, es momento de hacer Detripas Corazón en el cartel de La Mega. La sección para averiguar si la relación que apenas está comenzando, pues, tiene futuro o no, si a uno le va a ir bien o no. Todo esto lo hace Sandra Mayorca a través de numerología, astrología y todo esto. Bueno, muy bien. Bueno, parcero, Santi. Santi, Santiago. No, Santi, porque hay que consentir a los oyentes, ¿cierto, Santi? Daros, Carlitos, sí. Ay, no, pues. Si ve, si ve. Eso, Santi. Falta que me haga mi viegui. No, usted es el saproductor, el sapo, sapo. Oye, le voy a decir a Daniel cuando llegue, le voy a ponerle a ver qué. Sapo. Acá Daniel me está escribiendo, le estoy diciendo, le está echando los perros a un malo. No, le estoy echando los perros, respénte, tengo una novia. Bueno, eh, Santi, amiguis. Amiguis, amiguis. Númeral cartel sin jefe. Yujo para que les, ¿qué? Propóganle un plan romántico, un numeral cartel sin jefe, yujo. Salvo para el 1-37. Salvo a los 10, amigo. Amiguis. Venga, pero. Amiguis, taxiviris. Calmao, mira. Bueno, Santi. El oyente, el taxiviris. Está vino Murcia, también lo abrazó, ¿no? Todos. Bueno, viejo Santi, esta sección es para que usted averigüe el futuro de su relación, así que cuéntenos con quién está saliendo, hace cuánto. Cuéntenos todo el chisme. Bueno, mi hermano, la verdad, pues saliendo con una nena que la conocí más o menos a mediados de octubre del año pasado. Ajá. La conocí más siguiendo una especie como de curso de estas personas que están sin empleo. Sí. Fui en curso de una semana. ¿Cómo? ¿Un curso para personas que no tienen empleo? Sí. Hay cursos para eso. Le enseñan cómo leer el periódico a las 8 de la mañana. Luego le enseñan cómo ir a buscar eventos gratuitos para asistir, con cuenteros, vainas así. Le explican dónde hay vainas de extras para televisión. Le enseñan dónde ir a una degustación, a los supermercados. ¿En dónde hay degustaciones? Vaya mañana al supermercado X que van a dar galleta con mantequilla. ¿Es cierto que es así? ¿Esas son las capacitaciones para desempleados? Sí, pero no específicamente para los que dicen, sino técnicas para buscar empleo. ¿Técnicas para buscar empleo? Venga, y usted ha estado en la capacitación donde usted estuvo, ¿cierto? Sí, claro. ¿Y qué le explican a uno? Como que, hey, para buscar empleo hay que hacer esto. ¿Verdad? ¿Qué enseñan? Pues, solo referente a cómo se debe presentar un ojo de vida. ¿Con foto? Al tono de voz, a lo que se debe decir. Pues, muchos como tips, por decirlo así, para... Hagamos una cosa. Carlos Mira es el que le está haciendo la entrevista. No, pero no tengo ni idea de hacer entrevistas. No, pues, usted es un, digamos, el gerente de una empresa. Pero, espérate. Santi, amiguis, ¿usted hizo ese curso? Sí, pero no lo pasé. No, ¿por qué no lo pasé? No, no lo califico. Pero, más burro que el que no pasa un examen de desempleados, ¿no? Santiago, hombre, ¿qué pasó? Antes era chévere, ¿qué pasó? O sea, perdió hasta el curso. No, no lo pasé, sino que... No, pues, ¿qué me va a poner aquí en entrevistas al aire? No, a ver, tiene que contarnos. O sea, cuéntenos lo básico. O sea, usted llega al curso y... Buenas, muchachos, ustedes son desempleados. La clase de hoy se llama ¿Cómo llenar la hoja de vida? Sí. ¿En qué te quedaste? ¿En qué perdiste? No, tampoco. ¿En referencias? No, parça. Tampoco es así como que... Su hoja de vida es así, tienen que ponerla así, o sea... Digamos que son, trata más como temas, quizás comportamentales. Ok. En cuanto a, no sé, como la actitud que se debe tener en una entrevista de trabajo. Sí. Que debo hacer previamente. Ok. Cómo comunicarme de manera asertiva, todo eso. Venga, ¿y cobran por eso? No, eso es gratis. Incluso le dan a uno almuerzo y refrigerio. Bueno, estos lo dan las casas de conversación. Vea. Vea. Y yo puedo ir a hacer la palabra por desempleado. Por ejemplo, cuando no tenga almuerzo, yo voy allá y digo, venga, lo que pasa es que yo vengo a hacer el curso de desempleado. Entonces me dicen, ah, sí, acoja papel, lápiz, periódico para que llene de crucigrama y ya le traigo el almuercito. ¿Qué es el almuerzo? Tenemos pollo. Aguanta, aguanta. Claro. Oiga, pero un saludo para Maoren que dice, ¡Uy, no! ¿Cómo así que no pasé un curso para desempleados? Sí, increíble. Bueno, ¿en qué te quedaste? ¿Por qué no lo pasaste, Santi, amigas? No, 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 yo sí lo pasé. Incluso fue uno de los mejores. Al fin que sí o no. No, ya dijo que lo había perdido. No, o sea, yo les dije que no lo había pasado, pero para que no me pidieran aquí a... ¿Qué materia se tiró? ¿Pero qué? ¿Pero qué? No, pero es que sí vamos a hacer el ejercicio. Porque vamos a ver si le fue, o sea, si en realidad esa plática sirvió. Sí, pero espérate. A los buses, ¿no? Porque no joran. Pues espérate, hombre. Venga, ¿dónde se quedó? O sea, ¿qué perdió? Cuéntenos, detalles. No, igual no era así como de pasar o no pasar, sino de aprender. Y pues digamos que dentro del curso, pues habían diferentes tipos de personas. Habían los que no habían estudiado, los que tenían estudios. Entonces, pues, por decirlo así, yo era el único que tenía estudios, por decirlo así. El resto era, pues, personas que quizás se encontraban en desventaja, pues, en cuanto al tema de estudios. Porque, pues, eran personas que no tenían mafilerato, que digamos que su perfil laboral era como más encaminado a fijadas que ateo. Y este tipo de cosas que, pues, se realizan, no sé, en los centros comerciales. Ok. Los hoteles. ¿Cuánto dura el curso? Una semana. Uy, no. ¿Y no lo perdió? ¿Va mucha gente? ¿Va mucha gente en serio? Sí. Sí, la verdad sí va bastante gente. O, pues, donde estaba yo, habían alrededor de unas 60 personas divididas en tres grupos. Ajá. Y los que dictan, digamos, la capacitación que como que... O sea, yo soy un experto en conseguir trabajo. O sea, les voy a enseñar. ¿Verdad? No, no, no. No, digamos que son docentes en humanidades, en diferentes áreas de, no sé, como de gestión corporal y cosas así también. Vi por ahí un docente. Y, pues, ellos son los que dictan la capacitación. Es que, sé cuánto tiempo lleva desempleado, ¿no? Ah, no, yo vengo a pedir trabajo. Ah, vengo a pedir trabajo, claro. A ver, soy oja de vida. Mira, aquí soy oja de vida. ¿Cuánto tiempo lleva desempleado? Ya, tres años y medio. Listo, de profesor. De profesor de desempleados. Sí, de una vez contratado. Bueno, bueno, entonces, ¿ella trabajaba ahí? Eh, no. Fue el curso. Ella era la profesora. Saludo para a Seba Romero que dice, ¿Sabes que fracasaste en la vida cuando eres desempleado? Perdés un examen de desempleado. No, muy divertido. Bueno, eh, Santi, amiguis. Bueno, entonces, ¿ella estaba haciendo ese curso? Era compañera mía. Ah, ¿los dos lo estaban haciendo? Sí. ¿Y ella lo pasó o también lo perdió? Lo perdieron por estar coqueteando. No, pues sí, fue algo así. Por eso fue. Pero, pero, en serio, en serio. ¿Ella lo pasó o lo perdió también? Eh, no, no. Al final, no, todos nos dieron un certificado, un diploma, por decirlo así, de que aprobamos todo. O sea. Diploma que lo confiere como experto en buscar empleo. La Oga Leano dice, eso sí es ser muy vago en la vida. Sebastián Vallecilla dice, una semana comiendo gratis y pierde. ¡No, qué gonos! Venga, Santiago, la verdad, ¿ya consiguió trabajo? Eh, sí, incluso al principio del programa le estaba diciendo que, pues, estoy trabajando. Sí, sí, sí. Ya conseguí, llevo tres meses hasta el momento. Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que haces, profesor? Saluda al 038. ¿Qué es lo que haces, parce? Soy agente de viajes. Ah, verdad, claro, agente de viajes. ¿A viajes de todo tipo, internacional, nacional? De todo, pero, pues, digamos que en la agencia lo que más se vende es Europa. Ah, sí. Y, parce, en serio, me interesa, me interesa. ¿Quiere hacer el curso? Espera, espera. Oiga, tengo un poco de amigos que están haciendo un carajo. No, no, Santi, en serio me interesa. Sí, ay, pero ¿a qué le interesa qué? No, pues, el no, me interesa el trabajo. Ah, claro, sí. No, hombre, no, respete, Diego. Ahí ya están, el número está ahí guardado. No, hombre. Bueno, viejo Santi, ¿hace cuánto la conoció? ¿Hace cuánto hizo ese curso de desemplear orología? Esto fue en octubre del año pasado. En octubre. Oh, ya hace tiempo. A ver, octubre, noviembre, diciembre, noviembre. Cinco meses. Cuatro meses, sí. Cuatro o cinco meses. Listo. Y desde que la visé te flechó. Una desempleada más. Yo desempleado, tú desempleada, no sé, piénsalo. Nos vamos a ir. Aquí almorzando gratis, no sé, piénsalo. No, digamos que, pues, la verdad yo sí fui a este curso precisamente a ver qué había para ahí, qué casting había. Sí. Ah, pero usted va a ver casting, más no aprende a buscar trabajo. Por lo menos lo perdió. La verdad sí. Ay, madre, ¿qué fue lo que más...? Cuenta, cuenta. Y, pues, sí, fui precisamente a eso. Pues, obviamente, también a que me hice el certificado, porque con eso podía pedir un subsidio, porque la verdad sí me encontraba mal en ese entonces. Sí. Y, pues, lo hice básicamente para eso. Y, pues, referente a ella, digamos que al principio como que la mide, pero, pues, no me llamó mucho la atención. O sea, incluso, pues, tenía una mala disposición frente al curso. Ok. Porque era el diploma e irme rápido. Venga, ¿y el diploma al momento de usted ir a buscar trabajo lo presenta? Pues, sí, incluso, bueno. ¿Cómo dice usted? Aquí traigo mi diploma de cuando estoy desempleado. Aprender a ser desempleado. Porque, digamos que lo certifican en habilidades transversales, creo que se llama esto. Habilidades transversales. Sí, por ejemplo, mi dirección es transversal 11A. No, digamos que, pues, son muchas de esas que la verdad ahorita ni me acuerdo, porque, pues, está ya hace mucho tiempo. No, pues, una semana sin hacer un carácter. ¿Y de qué horas a qué horas era eso? No jodas. Ah, Diego. ¿Te interesa el curso? Es que tengo un poco de amigos todos vagos, entonces, pues, los mando para allá. A mí me interesa el almuerzo. ¿A usted le interesa, Sandra? Sí, era de 8 a 5 de la tarde. Uy, no, pero, ¿de 8 a 5 de la tarde? Por acá dice Cano, ¿y estudias o trabajas? Es que trabajo con los desempleados. ¿Cómo así? Hago un curso para desempleados. Ah, entonces vives con tus padres. Sí, es que perdí el curso. Hombre, Santi. Bueno, viejo Santi, ¿qué fue lo que más le gustó a ella? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención, aparte de ser muy bonita? Porque dijiste que te gustó mucho cuando la viste. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? No sé, quizás como las pasiones de su cara, sus ojos. Pero hace un... Pues el cabello. Todo físico. O sea, los sentimientos, Santi. Sentimientos. No, porque pues, digamos que con una primera vez, uno no se da cuenta de los sentimientos ni esas cosas. Entonces es más algo físico. Ah, bueno. Bien, un saludo en Pereira para el Restre. Dice Mirosky, reportó sintonía saliendo de transmisión del estadio en Pereira. Ganó el Deportivo Pereira 2-1 al Real Santander y voy a restregarlo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué le escribes a usted? No sé qué va a restregar este man. Conmigo no es. No, señor. ¿Le envió foto? No, no sé. Ahí mando por nada abierto bien el chat. Bueno, dice David Salas. El man le dijo, tú desempleada, yo igual. Vamos a morir de hambre juntos. Saludo al parcero del taxi. Diego, ¿qué placa es esa? No alcanzó a ver. Pero espere que lo vamos a saludar. Diego, se tiene que poner las gafas y todo. El 1-88-Taxiviris. Salgo a las 10, parce, que me ayuda a recoger. La buena, parce. Gracias por escuchar. La buena. Bueno, ¿empezaste a salir de una con ella o hace cuánto empezaste a salir con ella? ¿Todavía nada? ¿Ya se dieron el primer beso? Cuente, cuente. Pues digamos que durante esa semana como que yo la veía que hablaba mucho con otro compañero y pues como que me comenzó a interesar y digamos que al hablar del almuerzo procuraba como hacerme detrás de ella en la fila pues para recibir el almuerzo para poder sentarme cerca a ella. Entonces como que al tercer día me logré sentar. ¿Cómo fue la conversación? Ven y tú, ¿qué haces en la vida? Haga bien y es que... No, no, dale, dale, continúa. No, digamos que pues hablábamos cosas sobre el curso, digamos que a pesar de que uno cree que va a ser una bobada, por decirlo así. No, 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 pues cómo. No, no. No fue una bobada porque usted consiguió empleo. No, eso no es una bobada, pues cómo va a ser bobada. No, pues digamos que muchas veces cuando uno les comenta eso a otras personas pues dicen, no, pues eso para qué me va a servir. Entonces digamos que es como la percepción que tienen algunas personas, ¿no? No, qué tal. Además que tiene almuerzo gratis. Tiene almuerzo gratis. Claro, Santi, amiguis. Bueno, ¿entonces empezaste a salir con ella? Digamos que eso fue como un miércoles. El curso inicaba un lunes y el miércoles estaba hablando con ella. Y el jueves pues me atreví a pedirle el número. Ok, ¡ay, coqueto! En lugar de irse a estudiar para los exámenes para conseguir empleo. Coqueto. Y ella de una le dijo, claro, Santi, mira. Pues digamos que ella al principio me decía que ella como que era como muy difícil, por decirlo así, que ella no le daba el número cualquiera. Ah, no, cuando dicen eso tranquilo que eso es... Caen, caen. Y igual pues yo traté como de buscarle el fiebre y le dije, no, pues dame tu número y te escribo. Y pues ella me lo dio. Así te dio. Bueno, y empezaste a calentarle, no el oído, sino el WhatsApp, ¿cierto? A decirle, hola, cómo estás, está muy linda hoy. Te quedó muy linda la foto de la hoja de vida. O sea, qué lindas referencias pusiste en tu hoja de vida. Y así, ¿cierto? Y empezaste a salir con ella. Digamos que hablé esa noche con ella. Por ahí, por el WhatsApp. Digamos que siempre he considerado que una táctica, bueno, mi táctica para conquistar es como escucharla. Mira los cosas. ¿Tienes táctica? ¿Tienes táctica para conquistar? Cuente, cuente, cuente. ¿Cómo es la táctica? O sea, no solo para el 060, Juan Camilo, que ya viene en camino. Y a mí es el que me escriben y los que hablo con taxistas. Juan Camilo es el productor de mañana que va a colaborar hoy. Con usted se va a las 10, entonces tocó pedir refuerzos. ¿Otro Lambón? Lambón, o sea, productor 2. Bueno, Santi Amiguis, ¿y entonces? Venga, venga, espera. Entonces usted empezó a escribirle no sé qué. ¿Y en qué momento se dio esa primera salida? ¿Y a dónde? Eso fue... ¿Y con qué plata? No, eso es... No, ahorita le preguntamos por eso. Eso es otra historia. Sí, a ver. Salimos el sábado. Digamos que comenzó a hablar con ella el miércoles en la noche y el sábado ya la invité a salir y me dijo que sí. Incluso ella, pues, le había salido un trabajo. Digamos que ella trabajaba por turnos en una cafetería y como que dijo que no, pues para salir conmigo. Sí. Entonces, entonces, ese sábado salimos. Sí. Digamos que, pues en la casa, en la familia, tenemos un carro, pues, hice un avance en la tarjeta de crédito, precisamente solo para salir con ella porque estaba vaciado. ¿De cuánto el avance? 20 lucas. No, tampoco. No, tampoco. No soy lichico, no soy tan lichico. ¿Cuánto, cuánto? Es que 25. Esta vez hice un avance de como unos 300 mil pesos. ¿Cómo? 300. No, espérate, ¿es en serio? Sí, pero no me gasté toda esa noche, obviamente. Gastó 20. Uy, parce, 300 mil para una noche. ¿Pero qué? ¿Qué pensabas ya? ¿A qué hora sale de trabajar? No, venga, es en serio, parce. Sí, usted, usted, no. Santi, ¿en serio, parce, vos sacaste 300 mil para una sola noche? Sí, pero digamos que no era solo para la salida, digamos que era para gastos también, pues, de los días siguientes a la salida, pues, obviamente no me voy a gastar 300 mil pesos en la noche porque no, ya. Claro, eso ya es plan completo. ¿Cuánto se gastó? Me gasté como 80 mil pesos con la gasolina del carro. ¿Cuánto? No, venga, pero ¿cómo fue el plan? Cuente. No, pero usted le dijo, bueno, vamos a salir, se fue y sacó 300 mil pesos, de los cuales se gastó 80 con ella, ¿y cuál fue el plan? Digamos que salimos, fuimos a un centro comercial de aquí, de Bogotá. Sí. Fuimos, pues, en un buen sitio, por decirlo así. Sí. Después, fuimos a comer un helado y digamos que lo caro salió fue por el tema del cine, porque íbamos a entrar al cine para ver una película que ella quería ver. Pero la primera salía al cine. No, qué jartera. No, pues, digamos que tuvimos tiempo de hablar en la cena y esto y pues ya a lo último también, pues, en el cine también hablábamos. Entonces nos sentamos en las últimas sillas precisamente para... Pero venga, usted se gastó 80 con lo de la gasolina, ¿cierto? Sí, digamos que todo, la comida, el helado, la gasolina y las entradas así. ¿Y el cine? Venga, pero ¿dónde va usted? No, ¿verdad? No, pues, por acá a un centro comercial de Bogotá, cerca a... Ok. A... ¿Para lo que más se puede decir? Sí, para lo que más se puede decir, pero sí, ya sé dónde está. Hoy estuve allá precisamente. Sí. Me imagino que su novio lo invita. ¿Qué? Sí, pues, claro. Hay que invitar a esas guayas así. Bueno, y entonces las llevó, salieron y qué. ¿Y hubo primer beso o todavía nada? No, digamos que esa noche como que hablábamos y... Después de usted gastarse 80 mil pesos y solamente hablaron. No, digamos que... ¡Ah! No, la verdad, la verdad, no, no, no sé, como que yo siempre me he considerado un poco como de malas en el amor. De malas, ah, lo entiendo, parque. Sí. Uy, compadre, venga, venga, espere, espere, deme un abrazo, Santi. ¡Ah! No, yo también, a mí también me ha ido mal en el amor. Santi, un abrazo, parque, venga, deme un abrazo, eso. Deme duro en la espalda. Venga, ahorita hablan por internamente. ¡Eso, Santi, deme más duro! ¡Así, duro, Santi, duro! Ahorita hablan, ya, calma, calma. Es que yo también me he ido mal en el amor, también. Ahorita hablan por internamente, calma. Ah, numeral cartel sin jefe, yujo, ¿qué plan para estos dos? A ver, pues. No, 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 hombre, ¿qué tal? Bueno, ya ha habido besos, ¿cierto? Lleva mucho tiempo saliendo, imposible que no. No, digamos, no, esa fue la primera salida. Igual llevábamos tres días de salir y, pues, no sé, no sé cómo es que tenía ese miedo de que si me lanzaba a darle un beso, pues, por ahí me respondiera con una cajetada o... Sí, sí, es el miedo, no. Venga, Santi, ya hubo, solamente respóndame sí o no, hubo ya el primer beso, ¿cierto? Ah, sí, obvio. ¿Hubo cama? No, pero con los ochenta. No, no, ¿sí o no? ¿Hubo cama, sí o no? No. ¿Hubo, hubo Blue Ginia? Eh, sí. Ya nos cuentan. ¿Te toca? Claro. Pero si el otro día tengo un mañanero a las cinco y media. No importa, pero si se pudo quedar en la fiesta hasta tarde. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se le fue, hola, se le fue el sonido a Diego. Ay, qué bien, por fin, eso, allá. Ven, no, en serio, no sé. Si pudo ir a la fiesta, entonces sí puede ir también a la primera. Maldita sea. Vea, ¿sí ven? Mira, ¿es en serio? Mira, ahí está bien. Habla. Hola. Es el micrófono, Diego. A ver. A ver, ahora sí. Es, ahora sí, está fallando. Bueno, en la línea tenemos un oyente que llamó para un de Trivas Corazón, de Guiris. Sí, señor. Un señor llamado Santiago que nos llama porque conoció a una chica y llevan aproximadamente cinco meses saliendo. La conoció en un curso para buscar empleo, el cual él perdió. Entonces, vamos a ver cómo es el desarrollo. Numeral cartel sin jefe. Yujú. 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 Es con Y, 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 J, como con una C. Yujú. Porque estamos sin Daniel. Porque podemos hacer lo que nos dé la gana. Porque puedo contar efemiras. Puedo hacer de todo acá. Oiga, vea, acá hay un comentario muy interesante. Arroba, John Pérez dice, debo confesar que una vez salí con una mujer a ese mismo centro comercial y me gasté ciento setenta. Y la muy, en la noche llegué y publica. Qué día tan aburrido. ¡No jodas! Maldita sea. Pero bueno, Santi, amiguis. Sí, aquí estoy. Ahí está Santi, el parcero, el amiguis. ¿Ya se cambiaron, o sea, ya se intercambiaron los números durante la pausa? No, 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 no. Ahorita. Bueno, viejo Santi, ¿en qué momento se dio ese primer beso y dónde? Digamos que yo siempre la apoyé mucho. Digamos que yo tenía más posibilidades de conseguir dinero, pues, debido a que yo tengo una moto y pues me bandeaba, como se dice popularmente, en la moto. Entonces. Perdón, perdón, perdón. Pásalo para el cinco cuarenta. La buena, parcero. La buena, a las diez. Todos pasan por mí a las diez, todos. Pues puedo con todos. Con todos, ja, ja. Pues puedo las carreras con todos, hombre, respete. Bueno, qué pena, viejo Santi, amiguis. ¿Y entonces? Entonces, digamos que yo le ayudaba a conseguirle entrevistas o ella veía, no sé, como vacantes en internet. Sí. Y pues yo la llevaba hasta... ¿Usted la asesoraba? No, no, porque lo perdí. El caso es que yo la llevaba, pues, hasta donde tenía la entrevista y un día, pues, yo la llevé a un lugar donde yo trabajaba, cerca del aeropuerto. Sí. Y pues para que pasara la baja de vida. Entonces, ahí, mientras ella esperaba, que salimos y nos sentamos en un parque y pues ahí se dio todo. Ah, ¿le dio todo? ¿Cómo? No, solo fue un beso. Ajá. ¿Y qué tal el beso? O sea, fue así. ¿Es que la lengua le lava a uno hasta las fosas nasales? ¿O fue eso un emblema de eso como... No, amiga. O fue... Ay, ¿no le has pasado esos besos? No, a mí no. ¿Le has preguntado a una amiga aquí? Uy, no, no, gracias. ¿O fue ese besito así? Y ya. No, digamos que el primero, primero, fue como, no sé, como muy tímido, por decirlo así. Sí. De parte de ella. Y ya después, como que ya entrabas en gastos, pues, ya, pues, pico va, pico viene. Así como dijo, mira, hasta las fosas nasales. Tenemos el audio de ese primer beso. A ver, suéltelo. Eso que terminan de besarse, les toca limpiarse toda la cara. Sí, que uno escurre camiseta. Uy, qué asco. Mira, el babero. Bueno, dijo Santi, ¿por qué crees que la relación se puede ver bien o por qué crees que la relación se puede ver mal? Pues, mi hermano, la verdad, digamos que hemos salido estos cinco meses, pero digamos que en diciembre nos distanciamos por, no sé, ya se te sobraba porque, no sé, una vez como que le monté una cena y de celos, pero es normal, nada del otro mundo, entonces no le hablé. Ella lo tomó mal y, pues, no sé, es como de su temperamento y muy orgullosa y como que perdimos contacto durante un mes, pero pues yo iba todos los días a la casa de ella, hacíamos muchas cosas. Y hasta hace poco, pues, bueno, hace pocas o dos semanas retomamos otra vez como el contacto, por decirlo así. Sí. Y, pues, ahí vamos, ya, ayer nos vimos, me dijo que pasara la casa y, pues, no sé, pues, la verdad, yo quiero algo en serio con ella, pero, pues, el problema es que ella tiene una bebé. ¿Y problema por qué? ¿No te gustan las mujeres con hijos? No, no, digamos que, digamos, a la niña, pues, por decirlo así, ella es mi adoración, yo la quiero mucho. ¡Ay, qué vicky ella! Lo que pasa es que el, como que el papá de la niña todavía la busca y, pues, eso siempre es complicado. Pues, parce, eso siempre va a ser así, así ella no tenga nada con él, así, ya, ya. Se van a tener que ver toda la vida. Sí, saludo, pal. ¿Eso es qué? ¿Cero setenta? Diego, me ayúdos, por favor. Mira la placa. El taxiviris, creo que es cero setenta. Yo harto de lejos. Eso. ¿Cero que sí? Cero setenta. Ah, que sí. Cero setenta. Taxiviris, saludo. Listo, la buena, parce, que le vaya muy bien. Eso. ¡Tiene la puerta abierta! ¡Ay! No, no, la ventanilla, qué pena. Bueno. Listo, parce, pues, vamos a ver qué pasa. Tenemos en la línea ya a Sandrita Mallorca, que ella nos va a decir si esta relación se ve bien o se ve mal. Sandrita, buenas noches. Muy buenas noches y buenas noches para todos los oyentes. Bueno, Sandrita, por favor, esta relación de ese oyente que conoció a la mujer con la que él quiere compartir mucho tiempo de su vida, ¿se ve bien o se ve mal? Se ve bien, pero hay ciertas advertencias, digámoslo así. Caramba, Santi, amigui, se ve bien, pero hay advertencias. Yo creo que una de esas advertencias puede ser que usted se vaya y la deje estar con el ex. ¡Santi! ¡Se ve bien su relación! ¡Bien! Muy bien, mi hermano. Además, ya tienen trabajo. ¿Ella ya también está trabajando o sí? Sí, ya está trabajando. Digamos que eso era como lo que faltaba, si tuviéramos los dos de estabilidad y pues darle con toda. Bueno, bien. Ah, no, ya están trabajando. Ya hay plata. Ya podemos estar el doble. Total. Sandrita, ¿por qué se ve bien esta relación y qué advertencias hay para darle a él? Bueno, efectivamente, ella la marca mucho el pasado y pues lo que pasa es que él tiende a ser un poco psicorrígido y muy controlador. Entonces, la va a aburrir, la va a aburrir porque él quiere controlarle la vida a ella y ella es incontrolable. Y aquí me dice que ella es una mujer de armas o mar, que es una persona muy clara con lo que quiere, con lo que pretende en su vida y no se deja manipular fácilmente. Entonces, él tiene que dominar un poco ese instinto que tiene de inseguridad, de desconfianza, aunque trata a veces de no serlo, pero le asegura que a él en cualquier momento se le salta la chispa por cualquier situación y la puede embarrar. Entonces, efectivamente, aparece una persona del pasado y aparece como si él intentara acercarse de nuevo a ella, pero ella parece como que si ya lo tuviera muy claro de que él fue muy dañino en su vida y pues la relación que está viviendo ahorita me parece que es una relación que le aporta seriedad, que le aporta compromiso. Entonces, ella no es bobita, ella va a, digamos, como a comparar y tomar decisiones. Por otro lado, me dice que hay un compromiso más adelante bastante serio, puede tratarse de un matrimonio o tal vez de una convivencia. Sería muy conveniente una convivencia porque son dos genios muy fuertes. Entonces, pues, para que vaya cada uno como, digamos, como mirando como es que es el otro y después sí organizarse de otra manera. Muy bien, ahí está Santi y Amiguis, parcero. ¿Escuchó? Claro, sí, señor, mi hermano. No sea intenso. Oiga, ¿en serio sos tan intenso, hermano? No, el va de serio. No, no, no. Pues sí, hay que mejorar cosas de la personalidad, pero pues ya diciéndome esto, pues voy a meterle todo para que las cosas sepan bien. Eso, métale todo. Métale todo, parcero. Métale todo. Bueno, Santi y Amiguis, un abrazo, parcero. Que le vaya muy bien y ya sabe, ya relájese, cálmese, cuídela y ya hágala feliz. Mi hermano, muchas gracias. Un abrazo, parcero. Chao.